Efectivamente, hemos conseguido, mediante la participación del doctor Miguel Ángel Estrada, que es un maestro duranguense muy destacado en los temas de acoso escolar de bullying y bullying, y él nos puenteó con los contactos necesarios para que el próximo año se celebre en Durango el cuarto congreso internacional de mobbing y bullying, que son los términos, los anglicismos con los que se conoce el acoso entre adultos y con menores. Y bajo esta consideración, bueno, estamos muy contentos, el año pasado ya tuvimos un congreso también de convivencia escolar, este año, finales del año lo tendremos, y en octubre, el año que entra, estaremos trabajando un nuevo congreso internacional con la participación de gentes de muchos países del mundo. Estamos hablando de alrededor de 500 gentes del exterior del país, del mundo, y nosotros buscamos tener aquí una participación, aprovechando que vamos a tener toda esa riqueza intelectual, toda esa experiencia y ese bagaje, pues aprovechar para, de acuerdo con los organizadores del congreso, buscar incorporar también a nuestros maestros y a nuestros maestros, alrededor de 1.000, 1.500 gentes. ¿Cómo se han capacitado los maestros para detectar las situaciones de bullying, que pudieran traspasar esa delgada línea del juego, de la broma y llegar al bullying? Tenemos nosotros, más que capacitación, un reglamento de convivencia escolar, que finalmente es el que rige la vida interna de los planteles. Tiene usted mucha razón, esa delgada línea a veces pudiera parecer un simple juego, y en ocasiones pudiera derivar ya en acciones que puedan ocasionar incluso trastornos en nuestros niños. Hoy hay una plena conciencia, una plena conciencia de nuestros maestros de que se deben involucrar muy fuerte en este tema. Hay que recordar que ya hay una ley que castiga inclusive la omisión cuando se da este tipo de acciones entre los niños.